¡Suscríbete al canal! Madonna tiene un nuevo video, Ghost Town. Grupía Funk presentó el videoclip de la canción Sarabumba. Ete y Los Problems presentaron El Éxodo, en la trastienda. Smashing Pumpkins y Marilyn Manson salen de gira por Estados Unidos. ACDC conquistó el festival de Coachella, en su regreso oficial a los escenarios. Metallica se encuentra trabajando en un nuevo disco. El mundo de la música se vio conmocionado por la muerte de Eduardo Galeano. Las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir.